...luciana Bollini, que es directora de Innovación y Cultura Comunitaria. ¿Dije bien Bollini o Bollini? Bollini está bien. Bollini está bien. Perfecto. Bien italiano. Bien italiano. Doble L se pronuncia italiano. Muy bien. Muy bien. Santa Fe y Rosario se suman a la noche de las ideas. Contame un poco. Bueno, así es. Como bien dijiste, bueno, es para nosotros también un honor poder proporcionar, digamos, distinto tipo de eventos de regambre cultural para nuestra ciudad en un momento donde entendemos que eso es también parte de lo que todos los ciudadanos necesitamos también para compartir. En ese sentido, la noche de las ideas es un evento que no solamente es municipal, sino que es un evento, digamos, internacional, que se desarrolla en distintas ciudades del país y que particularmente en la Argentina se va a estar desarrollando en por lo menos ocho ciudades de las cuales tenemos el honor de ser una de esas sedes. Muy bien. En ese sentido, también destacar que es un evento en el que participan otras entidades, también la provincia de Santa Fe, también la Universidad Nacional del Litoral, también la Alianza Francesa, la Embajada y demás. Por lo tanto, esto refiere un poco a la colaboración que históricamente ha tenido la municipalidad con Francia. Y bueno, es un evento de unas características interesantes de escala internacional, como lo mencioné antes, que va a transcurrir el día viernes 17, a partir de las 17 horas en distintos espacios culturales, provinciales y municipales. Bien. Perdón, y también de la universidad. Bien. La verdad que es un compendio de lugares emblemáticos de la ciudad de Santa Fe. Exacto. Que van a estar localizados sobre Boulevard mayormente. Entre ellas podemos mencionar el MAC, también la Casa de la Cultura, la Estación Belgrano y el Mercado Progreso, que van a ser como los cuatro presentos centrales en los cuales van a transcurrir las actividades. ¿Qué vamos a encontrar? Las actividades. Voy al Mercado Progreso. ¿Qué consigues? Bueno, en el Mercado Progreso arrancamos con una programación que es bastante extensa, que arranca a las 18 horas, pero que finaliza a las 20.30, perdón, en una larga jornada. La primera parte es más interactiva. Quiero agradecer en este espacio, y vamos propiamente al mercado, la colaboración de dos de los institutos, Zinc e Imal, que son institutos de Conicet, de doble dependencia, realidad Conicet, UNL, que han brindado soporte y han estado en todo momento en el entorno a la organización y dispuestos también en varios de los dispositivos lúdicos e interactivos que van a encontrar allí a partir de las 18 horas para todo público. O sea, voy con mis Vespis y estoy tranquilo. Totalmente. Podés ir ahí y vas a encontrar... Almudena tiene 11, Juan tiene 6. ¿Qué puedo encontrar para ellos? Mirá, estos dispositivos interactivos, como comentaba hoy, tienen que ver con la inteligencia artificial. O sea que, por un lado, va a haber una suerte de videojuegos. Por otro lado, también, dispositivos más vinculados a la detección de estereotipos a partir de la detección de imágenes y una interacción directamente con los televisores. Quienes van a estar operando estos dispositivos son los investigadores y las investigadoras de Conicet. Luego, un poco más adelante, vamos a encontrar también una serie de microcharlas de divulgación científica, que también me parece muy interesante, que le pongamos ahí una buena atención, digamos, teniendo en cuenta también el título de esta línea, digamos, que programamos desde el mercado, que tiene que ver con los ecosistemas tecnológicos y cuáles son sus posibilidades y sus dificultades también, digamos, en su uso. Y finalmente, como broche del mercado, tenemos un conversatorio con tres investigadores también de Conicet, Rodrigo Echeveste, Victoria Peterson y Leonardo Di Persia, que nos van a poder comentar un poco cuál es la parte más operativa o cómo lo podemos ver en una relación que no solo tiene que ver con el destaque de la ciencia y de la tecnología, sino también en qué medida son sus posibilidades éticas de uso, sobre todo la inteligencia artificial. Que hoy está... Que está como en discusión, no es un tema en debate. Justamente el ojo de la tormenta porque dicen también las posturas negativas que tienen sobre... Hasta el Papa se ha hablado justamente de la inteligencia artificial al futuro, ¿no? Yo creo que es un insumo que evidentemente esto está instalado, existe entre nosotros, entonces podemos pensar a ver cuáles son los usos sociales beneficiosos y cuáles serían las dificultades o los límites éticos que tienen su uso. Y para eso tenemos este espacio de discusión y debate, justamente para poner en tensión en un marco más general que se llama líneas de falla, digo, la línea general de la noche de las ideas es líneas de falla, es poder ver, digamos, cuáles son las problemáticas sociales contemporáneas desde una perspectiva latinoamericanista. Si queremos nos centramos más un poco en el Cono Sur y en Argentina en particular, vinculadas a problemas medioambientales, vinculadas a problemas de salud, a problemas socioeconómicos, a problemas políticos. Laborales, inclusive. Inclusive. Porque afecta directamente a un montón de gente. Por eso se nombraba ahí como los sociales, ¿no? Claro. Como decir, bueno, dentro de la gama de los sociales también es esto. Vamos, te sigo llevando, digamos, en esta adrenalina. Vamos a ver, la Casa de los Gobernadores o la Casa de la Cultura, ¿qué encontramos ahí? Bueno, la Casa de la Cultura en realidad es un espacio que está programado por provincia. Van a encontrar distintos momentos artísticos. El cierre de ese evento tiene que ver con una programación de Edith Piaf. ¿Edith Piaf? Para escuchar quién interpreta, digamos. Pero va a haber una interpretación de algún artista de Edith Piaf. No, interpretaciones sobre obras de Edith Piaf. A eso me refería. Luego también hay una muestra allí, así que van a poder recorrerlo. Bueno, pero en lo que respecta a la municipalidad, nosotros estamos a cargo también de la programación de la estación Belgrano. ¿Qué vamos a tener en la estación Belgrano? Estamos históricamente con uno de los municipios de Francia, donde van a poder... Bueno, cuál fue históricamente esa vinculación que tiene que ver con el plano de lo artístico. Bueno, eso está disponible durante todo el tiempo. Luego a las 18 a 20 horas podemos encontrarnos con una charla donde va a estar Anita Pouchard, que es fotoperiodista, artista también, y con Marco Terrucci en un conversatorio, ¿no? Bueno, para trabajar líneas vinculadas a migraciones, identidades nacionales, cómo es posible también las identidades transnacionales, que va a estar moderada por el profesor e investigador Gustavo Peretti de la Universidad Nacional del Litoral. Y finalmente vamos a tener un espectacular cierre, donde los vecinos van a poder disfrutar en ese momento de un paseo peatonal, que va a ser durante las horas que dure el concierto, entre calle Dorrego y Güemes, si no me estoy equivocando, y Avellaneda, perdón, me estaba equivocando ahí, de la Camerata de Lutería. Así que bueno, la idea es que también puedan transitar, porque hay dos programaciones musicales, digamos, entre la Casa de la Cultura y la Estación Belgrano, que puedan entonces apropiarse del espacio público, visitar y recorrer... Una cuadra y media tenés todo. Sí, cabe aclarar también que la otra parte de Boulevard, digamos, del lado de enfrente, va a estar liberada para la circulación, solamente hay un momento, que es el momento de la Camerata, donde bueno, se realiza ese corte peatonal, pero es apenas unos 40 minutos o una cosa así. Y me decías también, la Universidad Nacional del Litoral. Sí, va a haber también programación en el MAC, que bueno, que los invito a que vayan y disfruten también de esa programación, que está a cargo de la Universidad. Muy bien. ¿Cómo surge la iniciativa? Bueno, como les comentaba antes, es un evento internacional, que ya tiene varias ediciones. Pero ¿cómo llegamos nosotros como santafesinos, como ciudad de Santa Fe? Por este vínculo que justamente tenemos históricamente con Francia, que bueno, ahora se ve materializado en la Noche de las Ideas. ¿Cuál es la región o la localidad de Francia? Tiene que ver con Grand Potier, digamos, en una vinculación que tiene que ver con la cooperación descentralizada entre municipios, que no necesariamente tiene que ver con los estados nacionales solamente, sino una vinculación más descentralizada ciudad-ciudad. Donde entonces se ha dado un vínculo virtuoso a lo largo de los años. También ustedes van a ver, por ejemplo, que han brindado distinto tipo de capacitaciones, que después se vieron reflejadas, por ejemplo, en parte de lo que es la refacción del teatro municipal. Bueno, y en otra serie de actividades culturales donde realmente hemos recibido distinto tipo de apoyo. Y hay una colaboración ahí que es mutua y muy fructífera también para toda la ciudadanía. Bueno, entonces, viernes 17, entre las 18 y 22 horas, el sábado entonces, repetíme... No, es el día viernes. Viernes, todo el viernes. Es toda esa jornada que tenemos para disfrutar de la Santa Fecina y de la Santa Fecina. O sea, en simultáneo todo esto, el viernes. Sí, exactamente. Y además pueden encontrarlo en la agenda de la ciudad. Ahí pueden encontrar completa la programación para que, bueno, tengan más detalles y más información de los lugares y horarios precisos para concurrir a cada una de las actividades. Bien. Ustedes son el área donde están, como siempre digo, para ilustrar, en un mar dulce de leche, en una góndola veneciana con un escarbadiente remando. Algo así. Porque no hay presupuesto, pero con ideas, justamente en la noche las ideas, pero con ideas generan un calendario cultural muy importante. A la cabeza está Luciana Cerezola y la verdad que felicitaciones. Muchas gracias. También no es menor, también creo que quiero destacar, digamos, la labor de toda la Secretaría de Cultura. Es también todo el personal de nuestra planta. Por supuesto. Es fundamental, digamos, para que todo esto suceda. Gracias. 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 Gracias.